Muy bien, vamos entonces, ¿qué nos quedó? Marcelo Marcelo Ahí viene Woody Adelante la modelo Muy bien, cerramos el equipo número 2 A ver, a ver, a ver Bienvenida Stefi Che, es Woody, eh Tremendo Gran trabajo Muy bueno Bien todo, el auto maquillaje, el look Bien por Stefi Y el diseño de Marcelo Muy bien, bravo, bravo, bravo Bien Stefi Y a ver, Marcelo Hola Marci, ¿cómo estás? Bien ¿Todo bien? ¿Vos también tenés modelo de José? Sí, también me inició Qué lindo, eh Mirá tan bien A todos Bueno, recordemos que hoy es el último programa de José que se vuelve a España En un ratito nada más Preparate José Agarra los pañuelos, eh Bueno, Marce, tus 30 segundos Bueno, lo que hicimos fue hacer una reversión Lo hablamos en el grupo Llevarlo a un estilo más urbano, más de pasarela Yo le quise dar un toque más femenino a este diseño de Woody que me tocó Por eso hice este atuendo en las rodillas del pantalón Como que tenía una costura o algo, le hice la reversión arriba con las cadenas Ajá Y eso, espero que les guste Vamos a ver qué dice entonces el jurado ¿Vero lo ve? ¿No lo ve? Cuéntenme Ay Eh, Marce, Stefi, divina siempre Buenas tardes Eh, Marce, qué decirte Empiezo por el pantalón que siento que te quedo muy corto Y con la forma que tiene me molesta un montón Eh, al margen de eso Y lo veo medio desprolijo Y no me da ni una cosa ni la otra No me da ni una fantasía ni algo lúdico tipo personaje de... Como si estuviese viendo una obra de teatro Y tampoco me da fashion Creo que te quedaste en el medio Y eso te juega un poquito en contra Bueno Bueno Me riza la dulzura Te tiro unos bombazos Pero siempre con amor Todo es con amor Todo es con amor o no, Santi ¿Te gustó? No, a veces no Misiles con marmerada A veces con amor Están lindos los ojos celestes Estos que me da pena decir algo malo Quedate con yo con lo malo Apá, apá, apá Epa, epá Pero es cuña de vos Jurado Controles Jurado Controles Tiene que ser neutral Jurado Claro Pero no te da como que no le puedes decir Es como Pero Marce es lo más Es un genio Mirá Uff Arranpó No estarás enamorado, Santi Te pusieron la canción Mirá, escuchá Es una ropa Estoy diciendo que da tierno Y me da como cosa a criticarlo Es una cosa, es un pinipón Es un pinipón Bueno, aclares que es por eso Santi no sé qué ¿Qué le dijo? Gilipollas ¿Qué le dijo? Gilipollas Gilipollas Es un gilipollas Es una cosita como cute Claro ¿Qué más? Respirá, Santi Tranquilo Santi, querés que pase a Mati Después seguimos Como vos lo necesites Estoy bien Bueno Este, me gustó esta cosa de dar algo diferente Pero como dice ella, el largo Si fuera algo de un setentoso Una cosa como medio gestual del setenta Estaría bien Pero el largo es raro Es erógeno en las piernas Es un poco sexy Y yo no sé si lo veo mucho con el personaje Le faltó el sombrero Que es como clásico del personaje Y los cuadros Si bien son simparecidos Cuando lo vi Es más tartán Es más escocés Y el de la película Es un poquito más abierta A la escala Eso me preocupó un poco No, es como dice ella No es ni fu ni fa Pero nada Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Chicos Sabés, le mandó Te quiero Ay, Cosela Que te vas a perder Después te cuento Bueno, Mati ¿Usted lo quiere también? Uy, no